Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Te llevas el cuerno Mejor se acopan, si no sé Te espero en el ojo de agua Ay, ya te digo por qué Por la cor Ay, por la vida Por la cor Cuatrocientos años De nada el motor Ando, pinta, se va El ancho agarró el camino Y el suelo aceleró Iba a revisar la carne Le aburraó el Señor Llegando al arquíbrico Soplaba muy fuerte el viento Le dice el archa a José José, me valgo presiento Pero le dijo no se asusten Me revisen el cargamento Y déjame una pregunta Cien con hierro ¡A la compañera! ¡Venga, venga, venga! ¡Todo tranquilo! ¡Pagaron todo el dinero! Con el mar de un posto mirada, con la cura de borrego, ya cuando iban de regreso, al camino de salido. Con una curva cerrada, les atraviesan un bocho, Mauricio dice a José, los asaltantes son ocho, saltados tirando revés, cantaría del pueblo bocho. Con el mar de un posto mirada, con el mar de un posto mirada, con la cura de borrego, ya cuando iban de regreso, al camino de salido. Con el mar de un posto mirada, con el mar de un posto mirada, con la cura de borrego, ya cuando iban de regreso, al camino de salido. Con el mar de un posto mirada, con la cura de borrego, ya cuando iban de regreso, al camino de salido. Se lo guarda mucho.